Gracias, Fer, gracias por este batazo que nos has dado. No, más bien un hit, un buen hit, para presentar este pulso. Ya tenemos en el estudio, como ustedes lo están observando, a Miguel Ángel Vargas, quien es enlace editorial de Milenio, director de enlace editorial, y Pablo Ruiz, director de Milenio. Bueno, pues el tema obligado es el regreso a clases. No fue el éxito rotundo que se anunció, pero tampoco fue el placaso que muchos esperaban. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel Vargas? Pues me parece un buen inicio. Hay que tomar en cuenta que existen muchas dudas, muchas preocupaciones y confusiones, porque todas las entidades, cada entidad le da un toque diferente. Por ejemplo, en el caso de aquí de Puebla, se habla de que tres de cada diez niños acudieron a los planteles de manera presencial. En otras entidades de plano no asisten. Y creo que es normal que al arranque de este proceso escolar, los padres tengan duda. Creo que los niños son los más contentos. Yo he visto las imágenes, los niños iban muy contentos, porque realmente ya estaban cansados del encierro. Y poco a poco se irán disipando dudas, se irán acomodando. Ahora sigue las cosas para que todo vuelva a la nueva normalidad. Ya no vamos a volver a la normalidad, es una nueva normalidad. Claro. ¿Se cumplieron las expectativas, Pablo? Sí, yo creo que en función de las condiciones sanitarias y educativas, sí, en Puebla y en otros estados, lo que sí hay que ser muy conscientes es que va a ser un proceso muy lento. No era de ninguna manera el desbordamiento del millón 700 mil y lo que implicaba todo ello. Se dio un primer paso, dicen los especialistas, que en el caso particular del tema sanitario, habría que esperar tres semanas respecto a todo lo que implica los riesgos por el COVID. Y es cuando la autoridad tendría que ir haciendo ajustes respecto a la dinámica del regreso a clases presenciales, en lo particular. Sí, claro. Ayer se habló del 31% de quienes regresaron. Se espera que obviamente pueda ir incrementando con el paso de los días, una vez que los papás han observado cómo se implementan los protocolos, las medidas, y tienes toda la razón, en 15, 20 días, cuando ya se hubiese manifestado cualquier situación adversa, pues ya los padres de familia quizá con mayor seguridad podrán mandar a sus hijos a las aulas. Creo que es importante, ayer escuchaba también algunas opiniones de expertos en el sentido de que al primer síntoma o reacciones que haya, tienen que estar muy al pendiente tanto los papás como los maestros. Algo que recomendaban, dicen que no funciona tanto el tema de los tapetes y eso, más que el tema de la ventilación. Desafortunadamente, todas las entidades tienen diferentes condiciones climatológicas. En Puebla creo que sí se puede prestar a que a media jornada abran ya, ventilen, es decir, los salones, pero habrá en otros lugares donde es imposible por el calor o por el frío. Entonces, creo que es importante tener que los papás de entrada son los primeros que van a registrar si su hijo tiene alguna síntoma, ya sea de gripe o de alguna otra enfermedad. Ellos son los primeros que van a detectarlo. Y una vez que esto proceda en los salones, que los maestros, además de dar cátedra, tengan esa precaución. Pero bueno, insisto, esta es la nueva normalidad. Desde tu punto de vista, Pablo, ¿qué es lo que se tendrá que reforzar en la segunda jornada de regreso a clases? Bueno, reforzar básicamente creo que es no relajar la disciplina. Es decir, que los propios profesores, junto con los alumnos, pues no en esta dinámica de que ahora siguen confianza, empiecen a quitarse cubrebocas, a no cumplir con las medidas de los filtros sanitarios, a que el propio profesor tenga excesos, a que no reporten los casos específicos de niños. Y obviamente reforzar los filtros en casa, porque hay diferentes variables respecto al temor del por qué los niños deben de quedarse y otros no. Creo que el otro tema que es importante es qué está pasando con ese 70% de niños que no acudieron a las presenciales. Creo que es otra parte de todo este tema de regreso a clases. Muy bien. ¿Alguna idea final para cerrar este tema? Pues que, insisto, es un buen principio. Esperemos que poco a poco se vaya incrementando el porcentaje y que ya era necesario además, Alberto. Hay localidades aquí mismo en Puebla donde definitivamente no tienen acceso a internet ni a un celular. Entonces creo que sí ya es importante y necesario además para que la educación siga su flujo normal en este país. Claro que sí. ¿Pablo? Sí, yo creo que es importante que la SEP tenga estadísticas muy claras. Me llamó mucho la atención que ni la SEP federal sabía ayer, por lo menos para ayer en la noche, cuánta población escolar acudió a las presenciales. Y esto no es bueno porque entonces no hay una medición respecto a la presencia, a las aglomeraciones en aulas y sobre todo a los resultados propiamente educativos. Así es que ojalá y la SEP en estos días nos vaya dando luz respecto a todos estos casos que en términos de números son importantes. Genera incertidumbre y suspicacia porque incluso creeríamos que quieren acomodar las cifras para no mostrar un fracaso. Sí, sin duda. Son muy cuidadosos, pero al extremo. Creo que aquí el tema no es si van a llegar al 100 o el 50 o el 25. No, aquí lo importante es cómo padres y alumnos y profesores logramos regresar a clases presenciales de manera, digamos, muy disciplinada en los temas sanitarios, vamos, de salud y los temas educativos. Muy bien, para cerrar, un comentario muy breve. El tema de Tlaxcala hoy estrena en gobernadora. Sí, pues esperemos que sea una nueva etapa. Yo creo que hay mucha expectativa. Se manifestó en las urnas y pues ojalá que la vaya bien la licenciada Lorena Cuellar. Pablo. Pues caray, mucha suerte a Lorena y es un estado que en política cultural está muy acostumbrado a la alternancia. Así es que no sería una novedad y vamos a ver qué resultados tiene Morena en esta administración. Pues ahí lo tenemos. Gracias, Pablo Ruiz. Muchas gracias. Buen día. Miguel Ángel Vargas. Buen día. Eso fue El Pulso. Vamos a WhatsAppendo en Telediario.